Bueno, nos acabamos de dar cuenta que probablemente por la altura y por el clima que está haciendo afuera, pues está muy nublado. Pero, ¿cuánta dónde estamos? Bueno, estamos sí, en el Cerro de la Muerte. Chale una grabada ahí. Bueno, ojo. Se inflaron a tal punto, o sea que parecen, no sé. Se van a explotar. Un porfiado. Parece palomita de maíz, va a ser. Sí, entonces era para que nos creyeran, o sea que esto pasaba. Porque no ha hecho calor hoy, entonces no puede ser el calor.